Es como comienza mi historia. Mi tío Ben y mi tía Mai me criaron como a un hijo, aunque nunca tuvieron mucho dinero que digamos. Pensé que mis poderes podrían ayudarnos. La última vez que vi al tío Ben con vida, discutimos. Desahogué mi frustración en el ring. El pobre rompehuesos ni siquiera me vio venir. ¡Se acabó el señor chico bueno! El promotor del combate me engañó, así que no pensé que fuera asunto mío cuando le robaron. ¡Alto ladrón! Aquí 12 Henry. 12 Henry, llamo sobre el 187. Robo del coche en la biblioteca de la calle... 12 Henry, adelante. Se cree que el sospechoso es miembro de los Skulls. Procedan con cautela. ¡Gracias!